Hola a todos, en este vídeo solamente un pequeño truco para comprobar las electroválvulas de doble cuerpo si tenemos una pérdida de agua por una de las dos bocas y no conseguimos saber exactamente cuál es la que está fallando cuando tenemos una electroválvula sencilla, tenemos entrada de agua y salida de agua, es fácil saber que es la misma la que está perdiendo pero cuando tenemos en la máquina montada una electroválvula doble, como sería en este caso esta en concreto es una triple porque tiene una entrada-salida separada y una doble con una sola entrada y dos salidas que la máquina activa las salidas según necesite, esto ya lo he explicado en otro vídeo anterior como se podía comprobar una y la otra pues nada, un pequeño truco para saber si es una o la otra la que está fallando el fallo típico es que debido a la cal, debido a la suciedad, la electroválvula no cierra herméticamente por lo tanto al no cerrar tenemos una ligera pérdida de agua que lo que va haciendo es llenar la máquina mientras la misma está parada, llegando a llenar el tambor pues nada, ¿cómo lo podríamos comprobar? pues sencillamente soplando a través del tubo de entrada de agua la que tenga la pérdida de agua nos va a producir una pérdida de aire podemos hacer la prueba, en este caso la he limpiado para que se pueda manejar fuera de la máquina la he sacado de la máquina y ya digo, soplando podemos saber cuál de las dos es la que estaría con el problema tal como veis, la que tiene el problema es la inferior en el caso de que no quisiéramos sacarle la electroválvula de la máquina antes de estar seguros o quisiéramos hacer una comprobación en la máquina pues tan sencillo como coger una goma que tengamos vieja de la propia lavadora la cortamos por la mitad y sabemos que nuestra goma la tenemos limpia en perfecto estado por lo tanto la podemos aplicar a la electroválvula y podemos hacer la prueba estando la misma montada en la máquina que muchas veces es un tanto inaccesible y probar antes de desmontar pues nos puede ser más beneficioso soplaríamos a través del tubo y comprobaríamos cuál de las dos es la que estaría fallando hay que decir que los tubos de la parte interior de la máquina sí que es aconsejable que los desconectéis saquéis la tapa superior y desconectéis los tubos para poder realizar la prueba más satisfactoriamente tal como veis se puede hacer la prueba de forma sencilla sin tener que sacar todo el conjunto de la máquina y de forma cómoda pues nada solamente es un truquillo más a la hora de comprobar las electroválvulas ya habéis visto en otros vídeos que las mismas en muchos casos se pueden lavar sacamos el tamiz que lleva en la parte frontal sacaríamos el tamiz, limpiaríamos el interior todo lo posible, tanto por un lado como por el otro y aplicaríamos aceite denso, aceite de coche tal como os he explicado en otros vídeos de esto, sólo como anticipo, de lo que voy a dedicar en un vídeo próximamente un pequeño utensilio que he realizado para engrasar las electroválvulas pues nada, ya lo veréis próximamente un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos repara tú mismo